Hola chicos, estamos aquí dando un nuevo video de su canal Aquariofilia BS2.0 Como siempre los saluda su servidor Isaac Murillo Esperando que tengan un excelente día, un excelente fin de semana Les comento que el video de hoy va a tratar sobre una colaboración Que estaremos realizando el día de hoy con un canal Es el compañero Misael del canal Jesus Kingdom El cual de igual manera les dejo la imagen aquí arriba Y el link aquí abajo en la descripción Para que se suscriban a su canal El video de hoy vamos a tratar sobre temas de la filtración Ya tenía un video yo en el canal De igual manera nos va a compartir sus conocimientos, experiencias y consejos Sobre este tema En el cual van a ser varias preguntas En total van a ser de hecho 7 preguntas De igual manera las va a estar mencionando en el transcurso del video De igual manera les adelanto que es sobre Que tipos de filtros, que es la filtración Los que lo utiliza Y consejos adicionales que nos pueda proporcionar Sobre la filtración Igual manera les dejo con el video Introducción Como siempre de igual manera recuerden Darle a like Y activen la campanita Para que puedan estar recibiendo las notificaciones Cada vez que yo subo O en este caso suba un nuevo video Igual manera aquí como ven siempre Sobre el gambario Pues entonces vamos a ello Y que tengan un excelente día Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Jesus Kingdom En el video de hoy vamos a estar haciendo una colaboración Con el canal Acoriofilia BC 2.0 Del compañero Isaac Como pueden ver Pues este video está apareciendo en su canal Y en mi canal va a estar apareciendo El video de él Que va a estar respondiendo preguntas sobre gambas Entonces Espero lo disfruten amigos Vamos a darle Y bueno la primer pregunta Que nos hace Es este ¿Qué es la filtración? Bueno la filtración en un acuario Es un proceso que se utiliza Para que tengamos la mejor calidad En el acuario La mejor calidad de agua posible Para que así nuestros peces Nuestros peces perdón Puedan vivir este Pues más a gusto Y tenemos tres tipos de Filtración Que va desde la Mecánica La biológica Y la química Esta tercera La que es la química Este Se utiliza más Que nada en Casos extremos En O en acuarios Hospitales Donde solo se requiere Para Filtrar todos los químicos O las medicinas Que le echemos a nuestros peces Entonces Hay que tener cuidado Con eso amigos Y bueno La segunda pregunta Es ¿Cómo se lleva a cabo? Como había dicho anteriormente Hay tres tipos de filtración En un acuario Pero Tenemos que tener en cuenta Que tiene que ir de la mano La mecánica Y la biológica Para que así Por ejemplo Ponemos en nuestro filtro Una esponja O perlón O lo que tengamos De filtración mecánica Y Este Después ponemos La filtración biológica ¿Por qué hacemos esto? De esta manera Porque la filtración mecánica Va a tener Todos los residuos Que Que se pueden ir A nuestro filtro Entonces Y también se pueden Llenar de De Este De bacterias benéficas Pero a la hora De enjuagarlos Como se llegan A saturar bastante A la hora De enjuagarlos Pues ahí se pierden Las bacterias Es aquí Donde entra La filtración biológica De que en esta De que en esta Si se llegan A enjuagar También Pero De De dos a tres meses Todo depende De la alimentación Que le demos A nuestros peces Se va a ir saturando El canutillo Y también Como pueden ver Por ejemplo En ese filtro Ah bueno Tengo un video Tengo un video En mi canal Donde explico Como Puse Una media Para que Meta los canutillos Ahí dentro Entonces ahí La media Se satura Pero por fuera Los canutillos Están limpios Ahora si que Por dentro También se llegan A enjuagar Como les digo Pero la ventaja Es que ahí Se puede enjuagar También con el agua De la coria Nada más Y pues Si lo hacemos Con el agua De la llave Pues se pierden Todas las colonias Bacterianas Entonces así es Como se lleva a cabo La filtración En nuestros acuarios No vamos a pasar A la segunda pregunta La tercera pregunta Que tenemos es ¿Con qué tipo De filtro iniciaste? Bueno El primer filtro Que tuve En el acuario Para empezar En este hobby Perdón Es con uno De cajita Creo que muchos De ustedes Lo tienen Actualmente Los que están Iniciando Claro Y los que Ya llevan tiempo Iniciaron con ese Dicho que lo tengo Aquí guardado Es Como este Miren Ese es el filtro Que con el que inicié Las desventajas De este Pues son muchas Una de ellas Es que no filtra mucho No filtra muy bien Y la otra Que no le cabe Pues prácticamente Nada de material filtrante Y además De eso Es algo Antiestético Ya que si lo tenemos Aquí dentro Pues se va a ver Y pues eso no Al menos a mí No me gusta Que se vea Así parte Que forme aquí Parte Como es que tenemos aquí Pues ese Pero pues ese También se va a cambiar Con el tiempo Y así es que Con ese filtro Inicie Así que pasemos A la siguiente pregunta Bueno la cuarta Pregunta es ¿Qué tipo de filtro Nos recomiendas? Bueno para mí El filtro más eficaz Que podemos tener En un acuario Es el filtro Sump Es digamos Una pecera O otra pecera Pero con divisiones En las que Pues Ahí este Acabe Muchísimo más Material filtrante Y llega a ser capaz De filtrar Casi todo el acuario Un 90 80% También depende Del tamaño del sump Pero pues si es Digamos similar Al tamaño de este acuario Pues si Nos filtra Nos filtra Todo el agua Y nos deja Un agua Con una calidad Espléndida Y también Si no podemos Como en mi caso No podemos poner Un sump Pues les recomiendo También poner Este Unos de cascada También son Bastante buenos O un tipo Canister También Pero igual Va de De precios Y Pues son bastante Buenos Los que si no Los recomiendo Para nada Son los internos Eso si No llega a filtrar Nada Y aparte Son bastantes Sorbosos Dentro del acuario Entonces Vamos a pasar A la otra pregunta La quita pregunta Que tenemos es ¿Cuál es el Que utilizas Actualmente? Bueno La que El filtro que utilizo Actualmente No sé si se Alcanza a ver Aquí Son de cascada La mayoría Y pues Como les había dicho En la pregunta Anterior Se los recomiendo Bastante Son bastante Buenos Filtran Bastante Bien Y este En este acuario En el grande No sabría Como Que nombre Tendría Ese filtro Pero Más Más este Más adelante Voy a hacer un video De como es Que se lleva A cabo Ese filtro Entonces Les recomiendo Que lo vayan A ver En mi canal Entonces Pasamos a la Segunda Pregunta Bueno La otra pregunta Que dice Es ¿Cuál es para ti La mejor carga Filtrante? Pues bueno Yo no la catalogaría Como Mejor Sino como La más Indispensable En un acuario Y es la carga Biológica Ya que con esa Pues Tenemos las Bacterias Nitrificantes Que es con la que Prácticamente Se hace el ciclo Del nitrógeno Y pues Si no Si no tuviéramos Esa carga Filtrante Biológica Sería muy Muy difícil Mantener la vida Saludable En nuestros peces Y no solo De los peces Sino también Del acuario Entonces Esa Sería la carga Filtrante Más Más útil Más indispensable Que tenemos que Tener en un acuario Y pues También se pueden Almacenar En Los canutillos O en piedra De zontle Es la Las Las Los materiales Filtrantes Más porosos Que pueden encontrar Ya que las Vibolas O las tapaderas He visto que también Utilizan Taparoscas De soda Por ejemplo Esta Como esta Y pues Si se almacenan Las bacterias Ahí pero Es como si fuera Mecánica Bueno Al menos Para mi Entonces Pues Así es La pregunta La respuesta Perdón Vamos a pasar A la siguiente Y bueno Por último Tenemos ¿Qué nos Recomiendas Al momento De comprar Un filtro Ok Lo primero Que deben De hacer Antes de adquirir Un filtro Es Es que vean Que cuente Con un suficiente Espacio Para almacenar Este material Filtrante Mecánico Y biológico Esa es una De las cosas Que tienen Que ver Otra De las cosas Es que también Chequen Que Sea capaz De filtrar Mínimo Unas Tres O cinco Veces La cantidad De su acuario Digamos Si esta Acuario Es de 120 Litros Tienen Que ver Que mueva El filtro Que mueva Mínimo Unos 500 O 600 Litros La hora Para que Pues así Nuestro filtro Sea capaz De mover Toda el agua Y filtrarla Sale Y también Otra cosa Que tienen Que ver Antes de comprar Es que Trae Todas sus Piezas Que funcione Correctamente Porque Ha habido Casas También Donde Nos llegan Estafar Pues eso No está Padre Entonces Eso sería Todo Por las Preguntas Que estaría Respondiendo Amigos Espero les haya gustado Un fuerte Abrazo Isaac Nos estamos Viendo Adiós